Nuestro sufrimiento y dolor y una lágrima cae, sana tu corazón Pon las manos arriba y grita alegría, aparta a la oscuridad No llores más mi bien, que yo aquí estaré Desde que yo te conocí mi mundo se expandió En la caja de Pandora guardé mis más grandes tesoros Confesiones y amor por ti y también momentos tristes quizás Y puedo ver en tu rostro sufrimiento y dolor Pero convierte tristeza en la inspiración Pon las manos arriba y grita alegría, tus lágrimas Pronto se irán, no llores más mi bien, yo te protegeré La promesa es que tú y yo apartemos siempre el dolor Si el miedo te invade, solo recuerda el dulce amor Gracias